Diego Atoche Diego Atoche Diego Atoche Diego Atoche Ah, ¿ya? ¿Qué esperas? Ah, ya, siguiente Pero, todavía no Dije, siguiente No sé dónde voy No voy a parar Seguiré cantando Regalándoles mi voz Demostrándoles que soy Soy todo lo que yo quiera hacer Nada me puede detener Si caigo me levanto Una y otra vez No, todo lo que yo puedo dar Mi voz la van a escuchar Y para siempre el mundo La va a recordar Voy a hacer que todos oigan mi voz Les juro voy a hacer que Que todos oigan mi voz Solo es cuestión de tiempo Oh, 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 oh No hay lugar para el miedo Oh, 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 oh El límite es el cielo Ahora que tengo su atención Pondré las cosas claras Y como son Aquel niño de la calle Por el que nadie apostó Está aquí Siempre dándole cuerda Pa' seguir Porque a veces Solo el talento No basta para surgir Así que voy Con todo A mi modo A pesar de lo que pueda pasar Prometo no olvidarme De quién soy Sólo si prometen Escucharme Aunque levante mi voz Sé de dónde vengo Y eso me guía Dónde voy Hacia la cima Hacia el sol En mi voz Yo tengo la raíz De quién soy Y lleva mucho color Cuando la luz Empieza a alejar Sigo el camino Y no miro atrás Porque hace meses no papá Y nadie me va a parar Voy a hacer que Todos oigan mi voz Les juro voy a hacer que Todos oigan mi voz Solo es cuestión de tiempo No hay lugar para el viento ¡El límite es el cielo! 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 Escúchalo bien Yo llegaré Yo llegaré Muy lejos Van a ver Que triunfaré Y en mi ley, papá Yo moriré Yo moriré cantando, rumpeando, llegando a la gente con este son, con este son que traigo yo Voy a tocar el cielo conmigo, voy a tocar el cielo conmigo, ay conmigo Siempre te he cantado con el alma, quiero llegar a ti rompiendo las distancias Voy a tocar el cielo conmigo, corte cada distancia para llegar a ti Con esta salsa sabrosa randipa y cohesa otra cosa Voy a tocar el cielo conmigo, ese mensaje quiero, ay conmigo Que llegue pa' todos aquellos que digan si él puede, yo puedo Voy a tocar el cielo conmigo, doy mi promesa al cielo, ay conmigo Yo seguiré cantando cada vez más alto, cada vez más fuerte pa' que llegue a ti Voy a tocar el cielo conmigo, y hasta llegar no me rendiré, ay conmigo Aquí dijo quien te lo canta, pregona, goza y encanta Voy a tocar el cielo conmigo, ay conmigo, ay conmigo Ay conmigo, romper toda la frontera, seguir cantando a mi manera Voy a tocar el cielo conmigo, ay conmigo Porque si hablamos de salsa, Paula León, Dardy en la casa Voy a tocar el cielo conmigo, y cada vez más alto yo llegaré, ay conmigo Y volaré, y volaré, y escucharás mi canción Voy a tocar el cielo conmigo, ay conmigo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!